Se habla de un segundo puente de ferrocarril. El proyecto ya lo tienen las compañías de ferrocarril americanas y este año se tiene que ver alguna noticia sobre todo al respecto. No hay una fecha exacta. ¿Esto también ayudaría al crecimiento de piedras? Sí, lo que sí va a ayudar mucho a piedras negras es la modificación de las vialidades del puente 2. Ya sabemos que van a ser dos carriles de carga, uno de carga regular y uno de carga FAS.